Mensaje tranquilizador de la directora gerente del SESCAN, Regina Leal, a los castellanomanchegos ante el pico de gripe que se está viviendo las últimas semanas. Tenemos capacidad de reacción, tenemos un buen pulmón para dar respuesta a todo ese aumento de demanda y solo en Castilla-La Mancha, como digo, tenemos 500 camas más todavía disponibles para poder abrir en caso de que siga siendo necesario. Con el aumento de pacientes mayores de 65 años por casos de gripe se ha activado el plan de alta frecuentación. Se considera que existe una epidemia cuando el índice supera los 51,17 casos por 100.000 habitantes y en la semana 1 de 2017 ya alcanzamos el 66%. En la siguiente semana, la segunda semana del mes de enero de este año, se alcanzaron la cifra de 101,4. Las principales medidas que contempla es la apertura de nuevas camas y la contratación de más profesionales. Hemos habilitado en este periodo 226 camas más y se ha reforzado la plantilla con 202 profesionales más. Los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano es donde más casos se han registrado y donde algunas fuentes que citaba el Partido Popular en la región aseguraban que algunos pacientes tuvieron que esperar hasta tres días en urgencias para ser hospitalizados. La directora gerente contesta así. No hay ningún paciente que supere, no las 24, las 48 horas, pero a día de hoy, a día de ayer, a día de antes de ayer. Desde el SESCAN recuerdan que la campaña de vacunación se amplía hasta el 31 de enero y recomiendan que al mínimo síntoma de gripe acudan a su médico de cabecera para no saturar las urgencias de los hospitales.